Gracias por continuar en compañía de Sábado Feliz y bueno vamos a seguir bailando y cantando y por eso Gregory Cabrera nos trae Matemos las Ganas by el DJ Mav Esta noche usted me haga el amor y todo lo que hagamos sea un secreto entre los dos No habrá remordimiento, disfrutemos el momento, no lo pensemos más y perdamos el control No le puedo negar las ganas que le tengo cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo un amor escondidas y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor escondidas, las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras, muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy firme y sin arrepentimientos, vayamos de una vez Y matemos las ganas ¡Cumbia anchada! ¡Valverde! ¡Salvaje! Quiero que esta noche usted me haga el amor y todo lo que hagamos sea un secreto entre los dos No habrá remordimiento, disfrutemos el momento, no lo pensemos más y perdamos el control No le puedo negar las ganas que le tengo cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo un amor escondidas y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor escondidas, las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras, muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy firme y sin arrepentimientos, vayamos de una vez Y matemos las ganas ¡El aplauso para Gregory Camarero! ¡Venga Gregory para acá! ¡Qué maravilla! ¡Que matemos las ganas! ¡Infaltable! ¿Infaltable? ¿Cómo no? Recuerdo hace, antes de la pandemia cuando vine con esa canción por primera vez a estrenarla aquí a Sábado Feliz y el suceso tan grande que se convirtió abriéndole el mercado a la música popular colombiana ahora ya el cantante de esta canción que es Jesse Uribe ya viene aquí, disfruta, goce en Costa Rica gracias a todo el apoyo que Costa Rica le ha dado a su música ¡Excelente! Repasemos redes sociales, Gregory Gregory Cabrera me puede encontrar así de sencillo Gregory Cabrera como todo En todo lo que usted quiera Solo Gregory Cabrera así me encuentra en todo En todo, todo, todo En todo, todo Muy bien ¿Está bien? Y vamos a invitar a Rina Vega también para que nos acompañe ya en la parte final del programa ¡Qué guay! 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 Porque sabemos que están trabajando en un tema que están pronto, pronto a terminar Eso es lo nuevo que tú ya ya casi lo traemos Es una sorpresita que muy pronto le vamos a estar presentando Letra y música de Gregory Cabrera Oye Exactamente Se llama Los Cachos ¡Ay! Siempre polémico este hombre No, vea que Mauricio ¿Vos crees que si ya me los cacho? Se la sabe todo Si le encanta y le fascina la música a ustedes dos ¿Verdad que vamos a hacer lo siguiente? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mandar esa canción para que ustedes la oigan y vamos a decirle que la gente le ponga el título Ok Bueno ¿Está bien? Me gusta Me gusta Y así como lo bauticen así lo vamos a dejar Muy bien Así será Así será Entonces A todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Un beso gigante Nos vemos ya saben el próximo sábado A partir de las 2 de la tarde con más diversión Aquí en Sábado Feliz con Los Pirulos Bueno Próximo sábado vamos a celebrar el día de la niñez Como invitados estarán en la música o en el show Los Pirulos ¡Uy va! Así que bueno Con esto les invitamos a que nos acompañen el próximo sábado Gracias Rina Gracias Maury Gracias Gregor Nos vamos con el que más me engaña Muchas gracias el que más me engaña Será este ¡Ay! ¡Qué torta! ¡Chau! ¡Mujeres! Escuchen la letra ¡Buen fin de semana! ¡Buen fin de semana! Tú que sabes cubicar y tus cuentas calcular Tanteador de tus mentiras Quiero que me entiendas bien Yo me aprendí a defender de los hombres como tú Tú pretendes ser jugador y en el mundo vencedor El de todas las mujeres Quiero que recuerdes bien que un enano como tú Puede quedar sin placeres En la tierra están los buitres En los ríos las pirañas Y en mi casa vives tú El hombre que más me engaña Tus cuentos se terminaron Tus mentiras acabaron Por eso me voy de aquí Y apunto para otro lado En la tierra están los buitres Y en los ríos las pirañas Y en mi casa vives tú El hombre que más me engaña Tus cuentos se terminaron Tus mentiras acabaron Por eso me voy de aquí Y apuntó para otro lado Tú pretendes ser jugador en el mundo vencedor El de todas las mujeres El de todas las mujeres Quiero que recuerdes bien que un enano como tú Puede quedar sin placeres En la tierra están los buitres En los ríos las pirañas Y en los ríos las pirañas Y en mi casa vives tú El hombre que más me engaña Tus cuentos se terminaron Tus mentiras acabaron Tus mentiras y en los ríos Por eso me voy de aquí Por eso me voy de aquí Por eso me voy de aquí Y apunto para otro lado Por eso me voy de aquí En la tierra están los buitres En los ríos las pirañas En los ríos las pirañas Y en mi casa vives tú El hombre que más me engaña Mentiroso, me engañaste, te burlaste de mí Traicionero, me dejaste impotente Hace tiempo que dejaste de funcionar mi amor Gracias por ver el video